Música Damos la bienvenida a este segundo semestre del año 2023 y nos alegramos que ya han alcanzado la primera mitad del año y vamos por esa segunda ciertamente por nuevos desafíos pero en la confianza que todo irá bien disciplina, empeño, perseverancia para que puedan al fin de año cosechar el buen fruto del trabajo, el esfuerzo hecho en equipo y también con el apoyo de la institución Santo Tomás que está dispuesta para ya comenzar este tiempo nuevo y les deseamos naturalmente la bendición de Dios la compañía que nunca estaba, agradecerle y rogarle también en ese momento en que necesitamos así que desde este espacio, este lugar, damos la bienvenida a este segundo semestre y que sea un tiempo de crecimiento, desarrollo y de muchas alegrías Música